Hotel Papa 2, Víctor X5 Station Tango, Inject 2, Papa Tango 9, Sugar Tango Y los 10 a 0 Papa Tango 9, Sugar Tango, Carly Hotel Papa 2, Víctor X5 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 7-0 Hotel Papa 2, Víctor X5 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 7-0 Papa Tango 9, Sugar Tango Papa Tango 9, Tango, Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, 5-9 Eco Kilo, 7-0, muy tolerado Hotel Papa 2, Víctor X5 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 7-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 7-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 7-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 8-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 8-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, Eco Kilo, 8-0 Hotel Papa 2, Víctor X5 Hotel Papa 2, Víctor X-Ray, Papa Víctor 8, Delta X-Ray, 5-9 5-9, Buen día, Paolo, 5-9 Ready, Strong, H-P-2, Víctor X, gracias Gracias Papa Víctor X-Ray, 2 Bravos, Sierra, Eco Kilo, 8-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra, Eco Kilo, 8-0 Tango India, 2 Bravos, Sierra Hotel, 5-9 H-P-2, X Gracias, buen día Papa Víctor 8, Delta X-Ray Ataprochando Hotel Alpha, 5-9 El Hotel Alpha, 5-9 Hotel Alpha, 5-9, H-P-2, Víctor X, gracias Gracias Papa Víctor 8, Delta X-Ray, 8-0 El Hotel Alpha, 5-9, H-P-2, Víctor X, gracias Hotel Papa 2, Víctor X-Ray Hotel Papa 2, Víctor X-Ray Hotel Papa 2, Víctor X-Ray Hotel Papa 2, Víctor X-Ray, lleve 4-5-9 Lleve 4-5-9, H-P-2, Víctor X, gracias Lleve 4-5-0, Víctor X-Ray, 8-0 Hotel Papa 2, Víctor X-Ray, H-P-2, Víctor X-Ray por favor gracias hotel papa 2 hotel papa 2 hotel papa 2 hotel papa 2 delta x-ray delta x-ray hotel papa 2 hotel papa 2 hotel Gracias por ver el video.